El goleador argentino del primer título confiante en el presidente de la Tiempeza y yo, jugando palo Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender Esto será un fin Ah, no sé, no sé qué está diciendo Bueno, señores, ha llegado el momento y el día Ya me ha dado, ya me ha dado hasta la cabeza Porque rivales de mucho peso acá, eh Nos metemos rápidamente en el once local, bajo palos Sistará Alison Becker Virgil trabajará con Militao en la defensa Y hoy el único Deberíamos ver cómo se mueve porque Esto será Marco Rashford No creo que se mueva como lento, ¿me entiendes? Esta puede ser buena Ah, si se hubiera movido como se está moviendo ahorita el otro El goleador Vaya providencial Arriba una tortuga Acá está la estructura colectiva del equipo visitante ¿Y algún MC que me recomienda? Es poco Bienvenido ¿MC? ¿De dónde? Ah, este tengo a Madison Tenía la otra A la... He visto muy poco A la Neville primero Y luego lo cambié por el Madison ¿Pero a MCD? ¿O a MC? Los MC, MCD... Que defiende y pase Es lo que más me ha de buscar Esta morrita que traigo Ah, pero no la va con el equipo Ah, oye, te estoy preguntando que sé de dónde Tengo Premier Premier pero de hombres Tengo La Liga pero de hombres Tengo La Liga 1 Bueno, la de Francia pero de hombres Y Abache Palón de Thiago Silva ¿Para que lloro? El Tupi Seretti Ay, no, eso me queda revojado Me cae y regorda Recibe Thiago Silva ¿Qué? No me... No sé, como que no tiene buenas estadísticas Y es la meca ¿Cómo acá? ¿Cantecillo? No, no, no ¿Canté? 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 Diego, muy grandot Muy grandot Dego, muy grandot Muy grandot No está... проводido Interceptan bien la pelota y ahora quiere ver ella Bien. Mira mi bacha, mira mi bacha. Ah, no, está acá. Ahí la perrilla va, la perrilla. Sí. La pelota para Tonali. El Pupi Zeretti. Ya le iba a cambiar por una Kachawi. ¿En esa moradita? Pues no, porque están bien caras. Oye, ¿Pedro Neto es zurdo? Sí. Yo tiro y tiro siempre con derecha con él. Pero bueno que se le quedan las 5 y 4. No, pero es que ayer tiro un penal con él. Que fue un arrozote, ¿verdad? Y me lo pusieron con zurda y dije, ah, caray, cerrado. Ahí está, se ve escapando. Dos. A ver si en esta se le da. Con esto se pone la patrilla. Ah. ¡Ah! ¡Humison! 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 ¡Humen! 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 ¡Ya sé! Ay, nunca se subió el son Ah, traía el de Marcos Bueno, bueno, bueno Digo que no es una gran cosa, pero es bueno Enorme aliento para que le pegue un zapatazo Acá dando lecciones de quien manda James Madison John Benito, la número 5 Pedro Nieto Sigue manejando la pelota, pegadito al pie John Wilson ¡Ah! ¡Alma! 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 ¡C deeds! ¡Alma! 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 ¡Esto será lateral! Ahí va, ahí buscamos, a ver la pelota Qué fácil, después un rival atrás, siga, siga Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva Hay mucho territorio por el extremo John Minson Van abajo por uno en el marcador Construyen bien la jugada, puede pasar algo Otro que se anima Ay, qué fue eso Pierden la posesión de la pelota Rashford Lleva la pelota bien, sube el ataque A ver si esto se le da Aplausos para este muchacho que acaba de recuperarla en su área Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido Buena, Pavi Hay muchas chances de que esto termine bien Sigue esperando por que sea una oportunidad Y cambia de posesión ante el ataque No se empiezan a poner las pilas Santa Vicenza, Inglestadio Con una broma, cae impresionante Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido No, o sea... Van abajo del marcador Y yo lo veo bastante complicado de empatar ¿Cómo los tíos se meten la patota y todo esto? Una necesitan para empatar el partido ¿Qué perro? ¿Por qué le estoy pique y pique? Ay, qué asco, qué asco El partido es que toda la visita se lleva a la victoria Vaya aportiva ¿Qué es lo que hacen? Muy bien Que es lo que hacemos Durante No 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 Gracias.